hoy tenemos un drenaje que vamos a destapar este es el baño es una adicción una adicción que le agregaron a extinción al aquí a la casa no hablaron anoche que se les tapó el baño alguien llegó pedro por la noche guacar yo hice del baño que haría ahí hizo un desmadre miren ok cómo vamos a hacer la manera de destapar esto pueden usar esta cosita el destapacaños pero creo que ellos ya lo hicieron no sirvió a veces si sirve y a veces no que depende que tan que lo que le hagan echado si he echado un papel con todo y todo con todo y toallas y también dijeron que acá en la bañera ya se va muy despacio el agua entonces cuando ese es el caso les enseñan otros vídeos cómo destapar el drenaje normalmente algunas casas por el lado de atrás tienen una línea una tapita ahí que la destapan y ahí pueden meter la línea hacia adentro para la casa para destapar o hacia el lado de afuera ok te lo voy a enseñar que desafortunadamente en este caso en esta casa no hay nada de esa línea ya busqué no hay acá estamos tampoco hay y lo que vamos a hacer entonces es vamos a buscar cómo subirnos al techo y ahí está un tubito y esa es la ponemos a tener que meter el el alambre hacia abajo el resorte para destaparlo desde arriba entonces les enseñó aquí en esta otra casa que está cerrado ahora te les enseño cómo es esa otra tubería que les digo que para eso ya trajimos traje dos porque pensé que iba a poder meter a la víbora esta pequeña por el excusado por la taza pero no no pude fue no pude no no entró hasta adentro entonces no quite si tuve que por la grande que es esta estoy en los dados de que la compré la usado como siete veces ya porque en casas viejitas y siempre se andan de estar atapando seguido las drenajes este es el modelo mira si le ven ahí está ok cuando la compras esta como ven se la tengo bien cuidada porque la tengo adentro guardada vienen con guantes pero pueden ser usaron unos guantes especiales para poder empezar a ser para empezar a sacar este resorte que le dicen la la víbora lo sacan pero con guantes siempre usen protección como yo presionan los ojos nunca sabes ok y tienen que ser de menos al menos 75 pies si hay de 100 pies que mejor para que así porque de arriba en la casa de arriba hacia abajo casi son que unos 10 pies más lo que tienes que destapar hacia atrás que es el drenaje pues entonces se ha perdido 75 a 100 pies para que salga todo y la metas hasta adentro sin albur y pues de ahí vamos a empezar con esta máquina te lo voy a enseñar aquí en la otra casa de mi cuñado como es ahí así tiene la línea esa que les digo para que se den una idea en su casa ok porque como les decía está la otra casa que estaba al lado aquí lo que les digo que siempre tienen esta pipa así miren esta no sé por qué la tienen destapada pero ya sea ésta debe estar tapada o esa mira ponen una para que corra hacia allá hacia el lado para la casa para que ahí metan el alambre en el resorte de la víbora que les dije y este es para que salga hacia el lado de del drenaje que es hacia la calle o hacia atrás donde donde vaya el drenaje ok algunas en ese mismo tiene una curvita para que vaya para adentro y otra curvita para que vaya para allá ya depende ustedes si quieren darle una pasada de destapar para el lado de la casa lo meten para el lado de aquel o si tienen quieren hacerlo de los dos empiezan allá lo empiezan para acá cuando lo metan hacia adentro para allá para la casa tengan mucho cuidado ahí no le pongan mucho cable entonces hasta donde sientan que ya hasta ahí llegó a de ahí a cerca saquenlo otra vez y se fijan si si estaba había algo tapado para acá si hasta donde llegue que vean no hay problema cuando no tienes esos esos esas esas entradas salidas del drenaje entonces hay que recurrir al al techo ok eso es solamente casas viejitas en casas nuevas casi siempre ya viene todo ya atrás para que destapes pero miren ahí vamos a tener que subirnos y meter la víbora por ahí ok ok pues vamos a empezar ok entonces tenemos la máquina tenemos una extensión porque la escalera por ahí vamos a tener que subirla entre dos yo casi yo nomás la subo yo solo porque todo muy fuerte pero ayer la voy a subir y voy a tener que correrla para acá y tenerla acá arriba ok vamos a empezar o no se les olvide los guantes ok buenos días como está todo Ok, ya como ven que acá la tengo Está de bajada, tengan mucho cuidado Siempre tengan otra persona ayudándoles Yo traje un taquete para bloquear ahí las llantas Que no se me vaya a resbalar Están los guantes, está conectada Seguro que siempre está en el lado de De empagado, de switch Y de ahí vamos a ponerlo Estamos en abril 12 Y aún así está bien Se puso frío el día de hoy Y de ahí vamos a ponerlo 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 Y de ahí vamos a tenerle ¡Suscríbete! 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 todo el cable y hacia adentro más quedan como unos cinco pies yo creo yo digo que es suficiente antes de sacarla vamos a ir a verificar la taza la primera vez que pusimos el cable la víbora y adentro en el drenaje la tubería no luego se estancó como a unos diez pies y ya no quiso entonces la volví a sacar la metió otra vez girando hacia adentro girando ya con el motor para que se agarre su camino libremente vamos a ver aquí a checar o miren ya se fue el agua y como ven que hubiese cochino vamos a bajarle otra vez quedó perfecto como ven ahora no vamos a decirle que limpien la taza y vamos a ver cómo sale la el cable allá arriba ahorita que salgamos otra vez pero pueden hacerlo dos veces más no para saber qué ahí está de esa forma van a cubrir destapar la taza y van a destapar lo que es la ducha también ok ahora vuelvo a subir y otra van a mirar cómo es de que sale el cable a la hora de sacarlo pero se llevó casi los 70 y con le quedan como 10 me metimos 50 cables pongan 50 que al 50 pies de cable la víbor ok cortábamos a voy a sacarle van a ir viendo cómo va saliendo a a a a ¡Gracias! ¡Gracias! Miren ¿Me vieron? Todo el pelerío ¿Se acúmen? ¿Tú? ¿Tú? eso es todo si vives en casa te recomiendo que siempre compres esta máquina la compres porque siempre se te va a estar tapando la vas a usar una vez al año mínimo una vez al año que ya son 300 a 500 dólares el plomero te va a cobrar eso y la máquina te vale 500 dólares solamente una vez y yo la tengo por tres años, ya lo he usado como 7 veces 7 por 5, 3 mil 4 mil dólares he gastado en plomería me he ahorrado y sigo ahorrándome por lo que sigue después siempre se andan tapando los drenajes ok, que tengan un buen día muchachos saludos para todos hay que disfrutar el día estense sanos y salvos saludos para todos, que Dios los bendiga